Vamos a preparar un pork belly con la piel así de crujiente y jugoso por dentro Esta pieza la puedes encontrar en Proan carne de cerdo y tiene dos presentaciones, con piel y sin piel Y para lograr este increíble resultado vamos a ocupar esta pieza que se llama tenderizer Esta cuenta con unas agujas que harán unos pequeños orificios en la piel para retirar el exceso de humedad que lleva dentro Colocaremos esta pieza piel hacia abajo sobre una cama de sal de mar Y la vamos a dejar en el refrigerador aproximadamente dos horas, tú la puedes dejar más tiempo también Entre más seca esté la piel, más crujiente te va a quedar Y la sal que quedó en la parte de abajo ya está bien húmeda y ya no sirve para nada, esa la vas a tener que tirar Sazonaremos por la parte de la carne con una mezcla de sal, pimienta y paprika Y las colocaremos en la azadora a fuego indirecto a 300 grados Fahrenheit por unos 40 minutos O hasta que llegue a una temperatura interna de 150 grados Fahrenheit Después le agregaremos aceite bien caliente Esto hará que se achecharre la piel dándonos esa increíble presentación que a esta técnica se le conoce como la coreana Y como puedes ver en la parte de arriba está bien crujiente y por la parte de abajo bien suave Pero por dentro como estará, bien jugosa como te decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!